Muy buen día, voy a dar a conocer lo que es mi trabajo de redacción. Soy de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela de Administración. Mi docente es la licenciada Liz Marlene García Salir Rosas, del curso Compromiso Ético, ciclo académico número uno. Mi nombre es Cristian Joel Gómez Roger y este es mi trabajo individual. Es redacción del artículo de opinión sobre una alternativa de solución a la problemática accioética respecto a la violencia de género. La introducción. Los medios de comunicación nos muestran cómo se dan cada vez más casos de feminicidios y violencia contra la mujer. Sin embargo, también existen casos de violencia contra el varón. Porque no se toma en cuenta y son menores la cantidad. Es una preocupación tanto para el Estado como para la ciudadanía. Y cómo se puede hacer para mejorar esta situación que se ha convertido en una problemática social. Como alternativa de solución queremos presentar el fomento de una cultura de educación. Educación que debe darse desde la primera infancia y la juventud. Compartir con los jóvenes y los niños. Enseñarles en las escuelas y los grupos humanos donde se fomente una cultura de valores y respeto entre varones y mujeres promoviendo que las personas aprendan a convivir dentro de un ambiente de respeto. Cultivando los valores y la ética. Asimismo proponemos la vigilancia ciudadana también donde los vecinos se organizen. Para hacer frente a la violencia familiar. Brindando apoyo moral y físico a las personas víctimas de la violencia. Creando una cultura que no tolere la violencia. Brinde apoyo a las víctimas que se encuentran en situación vulnerable. El desarrollo de mi artículo de opinión es más que nada viendo la violencia que se puede definir como el uso intencional de la fuerza física. O de poder real. En amenaza contra sí mismo o contra otras personas. La violencia se utiliza principalmente sobre los miembros más vulnerables de la familia. Como las mujeres y los niños y los ancianos. Existe una tradición histórica de tolerancia sociocultural. En relación a las diversas manifestaciones de violencia de género. Atribuidas al evento como problemas de cuño familiar. García C. de Pisco. Terapeuta nos dice que la violencia de género. Es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino. Que puede tener como resultado un daño ya sea físico o sexual, psicológico para la mujer. Susana Vázquez en el 2003 amplía la definición de violencia de género. Indicando que son todos los actos mediante los cuales. Se discrimina, ignora, somete o subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo acto simbólico que afecta a la libertad digna, seguridad e integridad moral y física. Nos dice. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud. La autoestima significa estado de completo bienestar físico y mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La mejor manera de controlar la violencia contra la mujer es previniendo la violencia contra la mujer. Es parte del estereotipo discriminación en sociedad machista. La mejor manera de erradicar es que ocurra. Para prevenir es necesario. Reconocer las señales para prevenir. Educar a la comunidad es un buen comienzo. ¿Cómo intervenir de manera segura? Implementando charlas y sesiones grupales, especialmente en escuelas. Organizarse con la comunidad, entre vecinos. Para hacer la comunidad un lugar donde no se tolere la violencia. Si una víctima de violencia de género se acerca, es importante escucharle para poder ayudarla. Y empoderar y pedir ayuda para poder apoyarles. Mis conclusiones. Los miembros de la sociedad, como ciudadanos responsables, debemos organizarnos y cultivar los valores de nuestra familia. Para contrarrestar el machismo que muchas familias, sin darse cuenta, están transmitiendo a sus hijos y nietos. Y si no cortamos esto con la educación, el trabajo, va a ser más difícil para lograr una cultura de respeto y menos machismo en nuestras comunidades. Asimismo, nuestra sociedad es importante trabajar la cultura, el respeto mutuo entre varones y mujeres. Y fomentar una cultura de ética y moral desde los primeros años de la escuela. Es importante que no seamos indiferentes ante situaciones de riesgo de personas vulnerables. En nuestro barrio, en nuestros asentamientos humanos, seamos solidarios y brindemos nuestro apoyo a las víctimas de violencia. Muchas gracias.